Muy bien, estamos con los chicos acá de Cuento Viejo, decíamos que los chicos están aquí en la playa, podemos decir todo lo que queramos, pero estamos aquí en el estudio y bueno, primero quiero agradecerles muchos que se han llegado acá, hoy todos sabemos es feriado, pero las horas van corriendo y falta nada para lo que va a ser la presentación de ustedes, una nueva presentación en el teatrillo con salas llenas, pero bueno, agradecerles que estén aquí, Mati. Bueno Fer, muchas gracias, gracias a vos siempre por recibirnos, siempre digo lo mismo, cada vez que te, no hace falta ni levantar el teléfono que ya sabemos que contamos con vos, así que bueno, estamos muy contentos y bueno, nada, sí, esperando por el sábado, esperando por el sábado que va a ser un gran día. Un gran día, Simón. Sí, sí, la verdad que estamos un poco ansiosos ya porque venimos de todo este 2020 complicado y volver a retomar la acción y volver a meternos en el trabajo de lo que es un teatrillo, de todo lo que conlleva, sumado a todo este problema, a toda esta situación, los protocolos, bueno, es una experiencia nueva y va a estar buena. La verdad que sí, esperemos que se ponga, que la gente se prenda, que vea, hay cosas nuevas, vamos a poner un servicio de buffet, vamos a tener invitados, vamos a tener, bueno, muchas cosas, muchas cosas a este problema. Le quiero decir a la gente que nosotros antes de hacer la nota hicimos testeo, hicimos todo, estamos todos bien, así que no tienen barbejo, ¿qué? Digo, me dijiste recién el tema de la parte, digamos ahí, de todo lo que va a ser el buffet, eso va a superar a la última presentación de ustedes, porque me recuerdo que fue la puesta a punto el día anterior, la previa, la verdad que estuvo bastante bien atendida la prensa, por lo menos estuvo muy bien atendida. Bueno, la idea es reinventarse cada teatrillo, cada show nuevo, es hacer algo nuevo, y sí, esperamos, esperamos que se supere ampliamente comparado con los shows anteriores. Bien, hay que superar ese streaming, lo que fue eso, pero ahora con la posibilidad de tener lo que ustedes tantos quieren, que es el público ahí al frente, ¿no? Uno ve los rostros y eso no tiene precio. Hablamos, en Tordillo cuando ustedes estuvieron, hablábamos del tema de primera función, se hablaba de segunda función, y ya Matías lo íbamos llevando, y ya había armado la tercera función. Bueno, ¿cómo está todo eso? No, bueno, primero que es como decíamos en Tordillo, que fue creo que la primera nota que dimos, que te la dimos a vos, que decíamos, no podíamos creer que en cinco días ya no había más de entrada, nos hubiéramos obligado a hacer una segunda función, ya después Mati Viera ya planificaba una tercera función, ya quería hacer un gran rey, no sé qué más. Pero no, no, estamos muy contentos por eso, porque, bueno, la gente que nos sigue, que nos acompaña siempre, está, está siempre que estamos por acá cerca, y, bueno, eso está bueno también para nosotros. Vigo, ¿cómo está armado el espectáculo? Que siempre sea sorpresa, ¿no? Porque lo que ustedes pueden decir, porque no le vamos a quitar a la gente, ¿por qué va a haber sorpresa? Entonces uno dice, esas las vamos a dejar que queden para la gran noche, ¿no? Pero por ahí, ¿cómo tienen pensado todo? No, bueno, como siempre, hacer un show muy alegre, interactivo, un show divertido, divertido, con canciones lindas, obviamente siempre tenemos amigos invitados, siempre hay sorpresitas, así que, bueno, va a estar bueno porque va a haber partes emotivas, va a haber partes tranquilas, partes bien arriba, así que, bueno, un show para que lo pueda ver toda la familia, no necesariamente tiene que ser la gente joven, sino toda la familia la que se llegue ese día al teatrillo. Bueno, lo que decía recién yo, ¿no?, el tener la gente al frente, los amigos, los seguidores. Yo hablábamos también en esa nota, decíamos, no sorprende que ustedes hayan agotado la localidad, porque más allá de lo que es la familia que lo sigue, tiene muchos seguidores. Sí, sí, la verdad que, gracias a Dios, tenemos nuestra gente, nuestros seguidores, nuestros amigos, nuestra familia, gente de afuera, de diferentes partes del mundo también, que les gusta la banda, que les gusta el show que damos, así que, bueno, por ese lado estamos muy conformes, estamos muy agradecidos de toda la gente de Arroyito, de todos los medios que siempre nos dan un espacio, ¿no?, para poder expandir todo lo que es Cuento Viejo. Y con respecto a tener la gente diferente, sí, la verdad que es algo totalmente diferente. Como te digo, veníamos de un 2020 parado totalmente, que nosotros ya venimos con mucha actividad en 2019, y de golpe paramos, y ahora volver a hacer un teatrillo con nuestra gente, con la gente que nos va a venir a ver a nosotros, la verdad que eso es algo que no tiene precio, y tiene otra energía el show con nuestra gente, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que por ahí nos pone un poco nerviosos en esta semana previa. ¿Cómo está armado todo en lo que hace al tema del ingreso, protocolos, todo esto? Porque está bueno también que la gente lo conozca, ¿no? Inclusive podemos decir, ¿desde qué hora comienza todo el espectáculo? Bueno, la primera función, además que, bueno, que todo el tema protocolos está manejado por la gente de la municipalidad, donde, bueno, se va a testear la temperatura, el tema del alcohol en gel, la desinfección del lugar, todo va a estar a cargo de la gente de bromatología, como fue en el streaming, ahora un poco más minucioso todo, porque va a haber gente ya. Para la primera función, que va a ser a las 20 y 30, a las 20 ya se van a abrir las puertas del teatrillo, donde, bueno, va a haber personas que van a guiar al público hacia su lugar, siempre respetando las distancias, respetando los espacios en cuanto a las butacas. Va a ser un show de aproximadamente dos horas, más o menos, donde, bueno, va a terminar aproximadamente a las 10 y media. Se van a cerrar, obviamente la gente sale, se cierran las puertas del teatrillo, se desinfecta todo, y a las 23 se van a abrir las puertas de nuevo, para la gente que vaya a la segunda función, que, bueno, también va a ser hasta las 12 y media, una, más o menos. Lo que está bueno mencionar que, bueno, la primera función sabemos, llena, la segunda, llena o no también. La primera función, la verdad que sí, nos sorprendió, porque la llenamos muy rápido, vamos a decir la verdad, tenemos medio teatrillo menos, pero sí, se llena muy rápido, y lo que nos llevó, nos obligó a hacer la segunda función, que decimos hacerla en el mismo día, por cuestiones de tiempo, y, bueno, no, la segunda función todavía quedan algunas entradas. Aprovechamos también para decirles que quien quiera entrada se puede contactar con nosotros a través de la página de Instagram, que es arroba cuentoviejo, con cualquiera de los chicos de la banda, nosotros les vamos a acercar las entradas. Las entradas salen 200 pesos. Bien, nada. Sí, no, tratamos de que, nosotros siempre tratamos de que el precio de la entrada no sea exagerado, porque no es nuestro fin, digamos. La idea es que la gente vaya, nos vea, nos conozca, aprecie nuestro show. Entonces, bueno, no queremos que el dinero sea un filtro, ¿no? ¿Prueba de sonido? Y la prueba va a ser, el día anterior va a ser el armado, la prueba a la mañana, así que, bueno, también la prensa va a estar invitada a la prueba, como siempre. Vamos a tomar un cafecito o algo ahí junto. Bien, bien, vamos a pasar bien, vamos a pasar bien, como todas las pruebas de sonido que ustedes hacen, ¿no? Y, indudablemente, también para que la gente se sume, esté, vamos a ver, a no ser mejor la prueba, digo, por parte de nuestro medio, ¿no? Podemos hacer algún vivo ahí de cuando se está probando, todas estas cuestiones que, digamos, que también hace a lo que después termina siendo el espectáculo, digo, en las horas de la noche. Chicos, la verdad que uno siempre dice, gracias por darnos esta posibilidad, nosotros como medio, ustedes saben muy bien que nosotros, siempre lo digo, y te lo he dicho, Mati, lo he expresado más de una vez, hemos tenido nota también con Simón, digo, el hecho particular es de apoyar lo que ustedes hacen, porque para nosotros es un orgullo que nuestros artistas vayan trascendiendo, y que creo que, bueno, todos los medios, creo que somos un poquito, sumamos el granito de arena con eso, ¿no? Realmente de poder difundir, difundir, y que lo que se hace en nuestra ciudad, siempre lo digo, Arroyito tiene para hacer grandes espectáculos, porque tiene grandes artistas. Entonces, siempre desearle lo mejor y que sea la gran noche, y como dijo el Mati Vieira, ojalá primera, segunda, y que en 15 días se esté hablando de la tercera y la cuarta, y que ustedes vayan teniendo también los espacios, que se vayan, no digo que ustedes tengan los espacios porque los tienen, sino que se vaya abriendo toda esta cuestión que hace a la pandemia y que les permita volver nuevamente al ruedo, a todos los lugares que ustedes han ido. Sí, sí, ni hablar. Bueno, agradecidos de nuevo por la invitación, por el espacio que nos da siempre, porque, repito, no hay que ni siquiera levantar el teléfono, que ya sabemos que podemos contar con vos, y como vos decías, Arroyito tiene una gran cartera de, no solamente de músicos, sino de actores, de todo. La cultura acá es enorme y, bueno, es cuestión de darle bola, porque se va a potenciar muchísimo más y los artistas van a trascender muchísimo más. Hay cualquier cantidad de artistas, no solamente nosotros, hay un montón de músicos y actores y pintores, cualquier cantidad, y la verdad que dándole maneja seguramente van a explotar aún más. Y bueno, sí, es cuestión de que se abran las puertas, que se vuelvan a abrir las puertas, de volver a la vieja normalidad. Si bien, bueno, ya hay varios municipios que lo están haciendo, por ejemplo, hicimos en Tordillo el otro día, venimos a tocar en Marul, una especie de carnaval también. Así que bueno, es cuestión de animarse nomás y meterle para adelante. Sí, coincido con Mati, también agradecerle a la municipalidad, que cada vez que necesitamos nos ofrecen el teatrillo, siempre nos dan una mano, siempre están ahí al pie del cañón. Bueno, bueno, la gente de Bromatología también, que va a estar ahí en la noche del show. A los medios, porque si no fuera por los medios, nosotros no sabríamos nada. La verdad que es así, tanto ustedes como los chicos de la radio. Tenemos, y como dice Mati, hay muchos artistas, con los cuales nosotros también trabajamos en el streaming. Nosotros invitamos a unos actores que nos ayudaron. Sí, sí, está muy bueno. Entonces está bueno ahí por ahí ir interactuando entre nosotros, entre los artistas y que nuestra música y que nuestro arte se vaya expandiendo hacia las afueras, ¿no es cierto? Hacia la provincia y, por qué no, para el país. Así que bueno, muy agradecido y esperemos que siga para adelante todo esto. Bueno, habrá que ver nosotros acá con qué nos vamos a sorprender con el fondo. Vamos a los pedidos. Sí, me pedía una playa de Acapulco, acá atrás, así que bueno, acá atrás ahora aparece la playa de Acapulco. Sí, sí, sí. Me gustaría por lo menos verme con un fondo de Acapulco. Por lo menos acá, ¿no? Para que la gente piense que estuvimos allá, ¿no? Viste que hoy la tecnología permite todo, así que todo se puede hacer. Olvidate. Chica, ¿cómo no? Unas ráparas va a haber. Sí, ¿cómo no va a haber? ¿Cómo no le vamos a poner unas palmeras acá? No, eso es lo de mero. Este, chicos, nuevamente gracias. Gracias a vos, Fernando, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias.